Hola mi gente, gracias por estar en un nuevo video de Tecnoinfo RD. El día de hoy vamos a hacer el unboxing y las primeras impresiones del gimbal más pequeño que hay ahora mismo en el mercado. Vamos a ver el unboxing y las primeras impresiones del Sijun Smooth X. Muy bien mi gente, ya estamos por aquí y lo primero que vamos a hacer es empezar a abrir este paquete. Vamos a ver qué es lo que viene en él. Esto viene desde Amazon y aquí lo tenemos. Vamos a ver, voy a poner esta caja por aquí y aquí tenemos Sijun Smooth X. Este es el gimbal más pequeño que hay ahora mismo. Vamos a ver, aquí vienen en la caja algunas indicaciones y vamos a empezar. Vamos a ver, vamos a quitar este plástico por aquí, con cuidado, sin romper nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, aquí lo tenemos. Este es el color como diríamos que gris oscuro. Y aquí están algunas de las características. En la caja viene el manual, el cable de conexión y el gimbal. Tenemos la aplicación que podemos descargar tanto de la Google Play como de la App Store. Y eso es todo lo que viene por aquí y aquí tenemos algunas de las indicaciones del gimbal en inglés y en chino mandarín. Vamos a quitar el precinto de seguridad por aquí y vamos a ver qué es lo que nos viene. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pequeño! ¡No! Pero esto es sumamente pequeño. ¡Guau! Yo voy a traer un smartphone. Déjame compararlo con un smartphone. ¡Guau! ¡Guau! Miren esto, señores. Este es el Realme XT. Y miren el tamaño del gimbal con el smartphone en comparación con el smartphone. Bueno, señores, es más pequeño el gimbal que el smartphone. Miren esto. ¡Guau! Debemos ponerlo por aquí y vamos a ver qué más viene en la caja. Tenemos por aquí un compartimento. Y vamos a ver qué es lo que viene aquí. Ok, aquí viene el cable de conexión USB tipo C a USB normal. Y tenemos una tarjetita de garantía y las instrucciones y manuales de uso. Eso es todo lo que nos viene aquí en esta caja del sillo Smooth X. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a poner esto por aquí. Vamos a ver. Y... ¡Guau! Pero la verdad es que esto es bastante pequeño. Vamos a ver, vamos a quitar aquí esto. Vamos a ver. Con mucho cuidado porque hay unas instrucciones. Y aquí lo tenemos. Estos son como los primeros pasos que hay que hacer para abrir el gimbal. Dice que lo primero es, en esta posición, darle la vuelta al gimbal hacia allá. Ahora dice que debemos retirarlo. Así. Y ya estaría listo. ¡Guau! Señores, pero miren esto. Miren, qué chulería. Se siente bien. Los materiales se sienten excelentemente bien. Aquí tenemos. Y aquí. Y aquí tenemos lo que sería. Damos la vuelta. Miramos un poco. Lo liberamos. Y ya aquí tendríamos lo que es el gimbal. Vamos a ver si tiene... Si trajo batería. Al parecer vino sin nada de carga, señores. Así que vamos a ver a cargarlo y vamos a ver lo que serían las primeras pruebas con este gimbal. Yo lo voy a cargar. Esto, como les digo, es un unboxing y primeras impresiones. Los materiales son de muy buena calidad. Se siente muy bien en la mano. Bueno, aquí tiene un tacto gomoso en esta parte de arriba. Y como pueden ver, aquí tiene lo que sería para poder poner nuestro smartphone. Entonces lo liberamos de esta forma. Y aquí podríamos poner nuestro smartphone. Entonces sería algo como esto. Y ya aquí tendríamos nuestro smartphone para trabajar con nuestro gimbal. Tiene una particularidad. Y es que no hay que estarlo graduando. Él cuando ya tiene la pila se pone en modo automático. Se calibra solo. Y ya empieza a hacer las funciones. En la parte del mango donde se agarra. Vemos que tenemos el botón de power. También tenemos un joystick. Y aquí tenemos lo que sería para hacer zoom in, zoom out. Y entonces aquí tendríamos lo que son los diferentes modos en este botón. Y ya aquí tendríamos en la parte de abajo. Lo que sería una rosca de tres cuartos. Para poner un trípode, un trípode. Aquí tendríamos para enganchar nuestro gimbal con uno de estos lacitos que se usan. Y en esta parte tendríamos el indicador de la batería. Aquí tendríamos el indicador. Y ahí ya estaría nuestro gimbal funcionando. Entonces mi gente, este es el Zhiyun Smooth X. Que es el gimbal más pequeño que hay ahora mismo en el mercado. Miren esto mi gente. La comparación con el smartphone con el Realme XT es algo sorprendente. El gimbal es mucho más pequeño. Y una de las particularidades que tiene este gimbal mi gente. Es la siguiente. Y es que este gimbal tiene un palo selfie. Que se puede extender. Entonces miren esto. Ahí estaría totalmente extendido. Y podríamos hacer una toma mucho más grande. Mucho más abierta. Mucho más amplia. Con nuestro gimbal. Y lo podemos poner más pequeño. O más grande. Según sea la conveniencia. Entonces esta es una de las grandes ventajas. O de las grandes. Entonces diríamos que de las grandes cualidades que tiene este gimbal. Que está rompiendo ahora mismo en el mercado. Porque no solamente las prestaciones que tiene. Lo bien que se siente. Los materiales de construcción que son muy buenos. Sino que también tiene un precio increíble. Señores. Este gimbal está costando en Amazon. El gimbal solo. Porque también se vende en combo. Con un estuche y un mini trícolo. El gimbal solo está costando. Alrededor de 60 dólares. Lo que es un excelente precio. Para todas las características. Que el mismo ofrece. Así que ya ustedes saben mi gente. Yo voy ahora a poner a cargar el gimbal. Y vamos entonces. A hacer algunas pruebas con él. Y vamos a traer un review completo. De este Sijun Smooth X. Que es el gimbal más pequeño. Que hay ahora mismo en el mercado. Mi gente. Hasta aquí este video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si es así. No olviden darle like. Y compartirlo en todas sus redes sociales. Les invito también. A que nos sigan en nuestras redes sociales. Que son Facebook, Twitter e Instagram. Como TecnoInfoRD. Y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y activen la campanita para las notificaciones. Mi gente. Para mí fue un placer estar con todos ustedes. Yo soy Moisés Aldívar. Para TecnoInfoRD. Hasta la próxima. TecnoInfoRD.